Las armas van a estar a la gente bonita, todos los que nos vienen a apoyar. Muy, muy fuerte las armas. ¿No están a la mesa con las chicas más guapas? De este lado la mesa que se van a llevar a esas tres botellas de nobles 10. ¿No toman? Que se las pasen al grupo, dicen. Y por supuesto el aplauso de todo para la hermosa pareja de esta tarde. Vámonos con esto. Algo que llega para el chinama que dice así. Adelante maestro. ¡Qué rico! Ahora vamos a ir con las manos de la salida de la música. ¡Vámonos con los aplausos! ¡Eso! ¡I got you! ¡Under my skin! ¡I got you! ¡Live my heart on me! ¡So live my heart to not live my heart on me! ¡I got you! ¡I got you! ¡Under my skin! ¡I tried so hard not to be aware! ¡I hate to not live my heart to not live my heart on me! ¡I hate to say to myself he's a friend! ¡I got you! 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 La iglesia, la iglesia, la iglesia Eso es eso, ha 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 Eso es eso, jamás ¡Ao! ¡Ah! I guess I've been understanding From what my voice had come I'm ready to never spy From the one who bugs Can't stay back with me, with me in my head You know you know you're bored, you never can wait Just some energy, might come to reality But it's fine, just a job of you, baby's done before I begin I've got you under my skin I've got you under my skin